Bueno, ¿qué son las sefirot? O esferas en castellano, sefirot sería la palabra en hebreo. Bueno, son diferentes atributos divinos, ¿no? Que para lo que sirven es para que la luz que llega del infinito, del eterno, de Dios, llámalo como quieras, de la consciencia infinita, podamos asumirla y no nos provoque ningún tipo de cortocircuito al recibir la luz tan potente sin filtrar. Es decir, las sefirot serían como filtros, en el cual cada filtro tiene como un determinado desarrollo, ¿no? Estarían las esferas del mundo superior, ¿no? Que sería Asilut, que está empezando con Keter, que sería como la sabiduría máxima, ¿no? Una sabiduría que nuestra consciencia no accede. Luego estaría, luego vendría Honma, que es como la sabiduría aún sin manifestar, ¿no? La sabiduría inmanifestada, que no tiene dualidad. Y luego vendría Vina, que es como ya la sabiduría procesada. Bueno, aún está en un mundo no dual, pero ya tiene como ese grado de procesamiento por parte de la mente. Pero es como una sabiduría que explica, pero también es discriminativa. Discriminativa no porque discrimina a nadie, sino porque elige entre diferentes posibilidades. Y ese sería el mundo de Asilut. Es decir, como un mundo muy elevado, ¿no? Luego vendría el mundo de Begir, ¿no? En el cual la primera, la primera es Sefirot, o primer filtro, sería Geset, la misericordia, la bondad, que es el árbol derecho. El sendero derecho. Es como está el sendero derecho, el sendero izquierdo, y el sendero del medio. Sendero o columna, columna derecha, columna izquierda y columna del centro. La columna derecha es como la bondad y la columna derecha es como la severidad y luego el equilibrio está en el medio. Entonces Geset sería como la bondad. Pero como que mucha bondad sería algo que lleva a ser como demasiado bobo, demasiado bueno, demasiado misericordia por convertirte en bobo, en que te usan y manipulan. Luego estaría la esfera de Geburá, que es como la justicia, que la justicia puede ser buena porque te da como un punto de equilibrio, ¿no? Te ayuda como a ver las cosas, lo que está bien, lo que está mal. Pero demasiada Geburá, demasiada justicia puede convertirse en severidad o en venganza, dependiendo del grado. O te puede hacer una persona que también es el rigor, demasiado rigorista, demasiado inflexible. Y luego para equilibrar estas dos esferas está Geset. Perdón, Geset no, Geset es la cuarta, es Tifet, que es la belleza, que es el equilibrio entre la bondad y la misericordia, que termina, sería la belleza. Ver la belleza en lo malo, bueno, aparentemente malo, o poder como ponerle un una corrección, incluso una persona buena para que evite ciertos límites. Es ver lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno, y no caer en extremismos que nunca vienen, que nunca son buenos. La Sefirot lo que tiene es que va va filtrando como la luz infinita desde los mundos más elevados hasta el mundo material. Luego vendría el mundo de Yesirah, que es como el mundo astral, es el mundo donde operan los astros, la astrología, ¿no? Donde se refleja nuestra carta astral en todos estos planetas que se refleja aquí y que puede y que contiene información, ¿no? Contiene esa carta astral de la cual podemos obtener como un mapa de cómo sea de nuestra conciencia y de nuestro camino en este mundo que se puede obviamente se puede cambiar si tenemos la información y las técnicas adecuadas. Luego vendría Nesach, que sería como la victoria, ¿no? es como una bondad, es como ver las cosas con una como con profundidad. Eso es lo que se lleneja, ver las cosas con profundidad pero con una profundidad de lo material, como una profundidad demasiado baja, ¿no? Es una profundidad muy elevada. Es como es como la bondad pero desde el pensamiento o muy limitada, que no actúa, que no se mueve. Luego después vendría como Jot, que es la eternidad del ser. Esa sería la eternidad del ser. Sería como otra vez el pensamiento, el juzgar, ¿no? Sería como la justicia pero desde desde el pensamiento, no desde no desde el no desde el actuar en el mundo, sino algo más mental, lo que viene antes de es como el pensamiento que viene antes de actuar. Luego vendría el juzgar, el juzgar, que es el fundamento, que sería como el equilibrio entre la bondad del pensamiento y el juicio del pensamiento. Y el fundamento es como con lo que debe uno empezar, como lo que debe materializarse, como lo que se materializa, lo que actúa. es lo el primer paso de la materia, de la materia ya manifestándose en elementos superiores. Y luego vendría como el mundo de Asia que es Malhut, que es el elemento que Malhut sería como la materia, es decir, lo más material, lo más básico, que sería el comienzo del desarrollo de la conciencia, de la conciencia más básica. Y este es un, y las 10 esfieros dan paso al árbol de la vida, que es como un mapa de la conciencia invertido, en el cual lo más elevado está arriba y lo más bajo está abajo. Y esos cuatro mundos son como como cuatro mundos de menor conciencia a mayor conciencia. Muchas veces para cambiar las cosas tenemos que trabajar con las técnicas y las herramientas adecuadas en los mundos más elevados. Para cambiar algo de Asia tienes que trabajar en Yeshia o en o embriar a través de técnicas de meditación cabalística y demás. Pero lo que las esferas o sefirot lo que son son filtros y arquetipos que cada uno representa como una una posibilidad que tiene el ser humano y una serie de características o arquetipos que tiene el ser humano por el cual funciona y por el cual el ser humano tiene todas y puede emplearlas todas dependiendo de la conciencia y del trabajo que tenga. Esas serían las posibilidades. Y bueno con esto ya termino este pequeño resumen y esta pequeña explicación de que son las esferas o esferas del árbol de la vida. Bueno espero que os haya gustado y que me haya explicado bien.